¿Qué tal amigos? Bienvenidos de sus vacaciones. Estas son las breves del informativo. La Semana Santa concluyó de manera trágica al dispararse el número de muertos por accidentes y ahogados, choques, atropellados, hasta en un 22% con respecto al 2010. Del 15 al 24 de abril hasta las 4 de la tarde, la Cruz Roja había contabilizado 427 servicios, entre los que destacaban 82 choques, 27 volcaduras, 62 atropellados, 9 prensados, 3 baleados y un suicida. En total fueron 12 muertos. El secretario de Seguridad Pública, Sergio López Uribe, consideró lamentables los accidentes que se dieron en esta Semana Santa y expresó que sucedieron por falta de atención a los llamados de alerta en varias zonas de peligro. Y empresas de grúas abusan sin control en la tarifa por sus servicios, cobran lo que quieren por levantar unidades y llevarlas a los retenes o talleres. Así lo denunciaron la Asociación de Agencias de Seguros y Fianzas y la Cámara Nacional de Transporte de Cargas. Las playas de Tabasco continúan sin problemas de riesgo sanitario. Así lo informó el secretario de Salud en el estado, Luis Felipe Graham Zapata, al detallar que en los recorridos realizados durante lo que va de la temporada vacacional no se han encontrado entero copos. La secretaria de Turismo, Yolanda Osuna Huerta, expresó que se encuentran listos para recibir mañana martes al crucero Swidermann, que atracará en el puerto de Dos Bocas. E informó que esta temporada vacacional se registró una importante afluencia de visitantes nacionales e internacionales a Tabasco. Villa La Venta cumple con los requisitos para ser el municipio número 18 de Tabasco, por lo que la propuesta será presentada ante el Pleno del Congreso del Estado. Así lo señaló el diputado por un manguillo, Luis Felipe Madrigal Hernández. Después de muchos años de abandono de las dos anteriores administraciones municipales, por fin son renovados todos los Juegos Infantiles del Parque Tomás Garrido, zona natural de la ciudad de Villahermosa que estará sujeta a una remodelación integral. Ya unas cuantas semanas de que arranque la temporada de ciclones tropicales en el Pacífico, los pronósticos a nivel nacional prevén que durante los meses de mayo, junio, julio y agosto existan lluvias arriba de la media climática en los estados del centro, sur y sureste del territorio nacional. Estas fueron las breves del informativo, los esperamos mañana. Grupo Presente Multimedios, evolución, comunicación, compromiso.